Le preguntan a Albert Einstein, señor Albert Einstein, ¿usted cree en Dios? Dice, no, jamás, eso no sirve, eso deberían de quitarlo. Y este, y le dice el Roche, a ver, ven Albert, quiero que me expliques por qué no crees en Dios. Y Albert Einstein dice, miren, dice, yo no creo en Dios porque es más fácil creer que pensar. La creencia se me hace muy chiquita y el pensamiento muy grande. Yo no creo en Dios, yo pienso en Dios. Entonces, Albert dice, pero les voy a decir por qué no creo. Dice, miren, yo no creo porque la creencia no se puede discutir y algo que no se puede discutir no se puede mejorar. Y el pensamiento cada que se discute, se mejora. Pero vamos a ver, dice, una persona que cree, está aquí en la tierra, pero su creencia aquí se queda. El pensamiento lo activas, se va al universo, al infinito, y es cuando tienes contacto con él. Pero la creencia, dice, es tan mala, que la creencia, toda la gente que cree, cree y espera, la gente que piensa, piensa y actúa. Yo prefiero pensar y actuar que creer y esperar. Por eso, dice, cada que hago algo, no estoy creyendo que él me va a venir a ayudar, no, no, yo estoy pensando que él lo está haciendo conmigo. Y la creencia, dice, la creencia se me hace muy ambigua. La gente se lo cree cuando lo necesita. Por eso los pueblos creyentes crecen muy poco, y los pueblos pensantes se desarrollan enormemente. ¿Me lo pasas?